Solange, ¿por qué motivos pueden quitar la residencia? Muy buena pregunta. Muchas personas creen que porque dice residencia permanente la tarjetita, ¿qué es permanente? No, usted debe vivir permanentemente en Estados Unidos, pero la residencia no es permanente y por eso también tanto les machaco que se hagan ciudadanos, si son elegibles, para no perder la residencia. Lo que es permanente es que deben permanecer acá, pero la residencia se puede perder. Y hay una infinidad de razones. Las más comunes son, Solange, estar fuera del país por mucho tiempo, más de un año puede perder la residencia. Cometer un delito, y depende del delito. Hay delitos que son, aunque sea misdemeanor, la gente también confunde eso. No es felonía, fue misdemeanor. Empujé a mi esposa y me hicieron convicción de violencia doméstica, pero fue misdemeanor, no tuvo ningún daño, no sangró, no se lastimó, no se rompió ningún hueso, y creen que porque es delito pequeño no son deportables. Les tengo malas noticias. Las personas que son abusadores y son convictos de violencia doméstica pueden perder su residencia, aunque sea misdemeanor delito. Entonces, delitos de drogas, delitos de violencia doméstica, otros actos violentos, podrían ser que lo llamen a inmigración y un juez de inmigración le diga, a ver, venga para acá, residente permanente, quiero saber todo lo del delito, quiero récordes, quiero ver de qué se declaró culpable, de qué convicción le dio el juez para determinar si lo dejo quedarse aquí o la de Porto de Estados Unidos. Entonces, esa es otra razón. Y otra que pocos conocen es que se dé cuenta de inmigración porque lo delaten, porque pida la ciudadanía y se den cuenta de que usted cometió fraude al lograr la residencia. Hay muchas personas de la amnistía o del campo que mintieron, dijeron que estaban aquí antes del 81 o que trabajaron en el campo, compraron cartas o documentos falsos, alguien les dio cartas de que los conocían de esos años o que trabajaron en el campo o personas que se casan por interés, después se separan, nunca vivieron con la persona, a lo mejor el ciudadano después los delata. Entonces, si cometieron fraude o cuando aplicaron para la residencia no eran elegibles porque a lo mejor tenían una deportación previa, tenían múltiples entradas ilegales, no se dio cuenta de inmigración y después se dan cuenta, van a decir, ah, le dimos la residencia, sí, se la dimos, pero fue por error. Porque no supimos de ciertos datos, porque usted los omitió, porque usted nos engañó, no nos dijo. Entonces, también pueden quitarle a alguien la residencia. Así es que, como verán, como he dicho, la analogía o el dicho de que la residencia es un papel en el aire, si quieren vivir aquí toda la vida y se asesoran de abogado y les dice, luz verde, háganse ciudadanos, por favor, háganse ciudadanos. El inglés es básico, no le tengan miedo. Y si lo reprueban, no pasa nada. Les echan más ganas al inglés, toman otro examen. Yo he sabido de clientes míos que han intentado cinco, seis, siete. Conocí a una persona que ocho veces intentó hacerse ciudadana hasta que por fin lo pasó. Entonces, no pasa nada si reprueban. Digo, hay que hacerlo de nuevo en unos casos, pero sigan intentando. Muy buena pregunta. Gracias por ver el video.